Un día menos, otro menos. Ya hemos subido a 1.100 metros en una hora 45. Nos queda todavía un rato para subir. Hoy toca cinco horas y para allá vamos. Aquí estamos, plena naturaleza. Cuatro caminos. Me quiere matar. Este cambrón me quiere matar. Tres horas y veinte, 51 kilómetros, 1.650 acumulados. Pero mirad esto. Mira qué guapada. Bueno señores, estamos finiquitados el día de hoy. Aquí, cuatro horitas. A ver si se ve bien aquí con el reflejo. Ahí. Cuatro horas y cuarenta. Ritmo de siete y medio. Normalizado 200. Tenemos que trabajar en el equilibrio de pedalada un poco. Elevación, a ver dónde está. Aquí, 2.138 metros con este, con este toro. Manejado seco. Manejado seco. Manejado seco. Manejado seco. Manejado seco.